¿Qué tal, ingenieros? Su amigo Plaintex de este lado. En esta ocasión vamos a ver la máquina Dropzone de HackerBox. Es una máquina relativamente sencilla, pero aprovecharemos esta sencillez para crear un módulo de MetaExploid. Explicaremos cuál es la vulnerabilidad, cómo funciona la vulnerabilidad y finalmente, pues entonces, vamos a poder crear nuestro propio módulo de MetaExploid para nosotros comprometer esta estación de trabajo. Así que, empecemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es, lo primero que comúnmente hacemos es correr en map, no obstante, para esta máquina no lo vamos a hacer así. Los que ven los videos, comúnmente saben que yo utilizo este scan, este script está disponible en mi GitHub. Básicamente, este script lo que hace es que corre en map y todos los puertos, desde el 1 al 65,535. Más scan tiene la peculiaridad que es mucho más rápido que en map. Lo que yo hago es que corro más scan y luego que descubro cuáles puertos hay disponibles, entonces corro en map. De esto lo hago más rápido. Lo voy a hacer tanto en los puertos TCP como UDP. O sea que casi siempre que empiezo la máquina, yo sé cuáles puertos están disponibles. Voy a dejar corriendo el script. Y entonces, mientras tanto, vamos a abrir otra pestaña y vamos a ver cuáles puertos vamos a encontrar. Como pueden ver aquí, utilicé en map, SC para los scripts default, SB para verbos y SU para hacer enumeración de UDP. Luego selecciono el puerto 69, que es el puerto que está abierto, y la dirección IP de Dropzone, que es la 10.10.10.90. Entonces, ya con el acceso de UDP, podemos utilizar la aplicación TFTP. La aplicación TFTP está disponible en Kali. Hay otras aplicaciones que podemos utilizar, pero esta ya está aquí por default. Al momento de conectarnos, si vamos a las opciones, podemos hacer varias cosas. Entre ellas, la que más vamos a utilizar está el PUT para enviar un archivo, el GET para descargar un archivo, y también vamos a utilizar el modo binario para nosotros poder descargar ejecutables o poder subir ejecutables dentro de este sistema. Entonces, vamos a utilizar primero el GET para intentar descargar algún archivo. Vamos a intentar descargar Plaintext. Vamos a ver qué sucede. Y cuando yo le doy a descargar Plaintext, él directamente me dice en qué directorio estoy. O sea, de esa forma, yo sé que estoy en el directorio raíz de un sistema operativo Windows, porque me está diciendo que utilice el C. Voy a cerrar aquí un segundito. Voy a moverme al Fold YouTube. Aquí no tengo nada, como pueden ver. Si tengo algo. Vamos a borrar esto. Entonces, vamos aquí a abrir TFTP, 10, 10, 10, 90. ¿Por qué hice eso? Bueno, por ejemplo, yo le dije Plaintext y no había nada. Si yo voy a la carpeta de YouTube, fíjense que él, aunque no haya ningún contenido, no pudo encontrar el archivo, él me crea un archivo. Esto lo hace esta aplicación. Si utilizan alguna otra aplicación de TFTP, posiblemente no les haga eso. Si veo, entonces, intento descargar, como ya sé en qué directorio estoy, el boot.ini. Si le doy a ver el contenido de este archivo, pues aquí nos indica que estamos trabajando en un Microsoft Windows XP Professional. Con esta información ya podemos hacer muchas cosas. ¿En qué yo pensé al momento de ya saber que es un sistema operativo de Windows XP? Lo primero es que el único puerto que está disponible, vamos a ver si terminó. Bueno, aquí dice que no hay puertos TCP disponible, todavía está escaneando UDP. Bueno, entonces, el único puerto disponible es el puerto 69 UDP, es decir, TFTP. ¿Qué yo puedo hacer con ese puerto? O sea, si por ejemplo, yo encuentro un archivo, supóngase que descargue la base de datos del SAN y tenga la lista de los usuarios, pues, ¿qué puedo hacer con esa información si al final no me va a servir de nada? Entonces, la idea que tuve fue, tengo que buscar una vulnerabilidad que yo pueda lograr ejecutarla con los accesos que tengo. Entonces, ok, vamos a ver. Ya yo sé que puedo descargar archivos. Si yo intento hacer descargar, perdón, subir un archivo, vamos a intentar subir un archivo, este mismo boot.ini, lo voy a poner en Windows System32, aquí le voy a poner el de nombre, boot plaintext.ini. Dice que se envió el archivo. Esto nos quiere decir que nosotros tenemos accesos de escritura en el root, o sea, en el directorio raíz de este sistema operativo de Windows. Lo que nos indica que nosotros posiblemente seamos administradores. Entonces, vamos a descargar este archivo. Voy a ver Windows System32 boot plaintext.ini. Vamos a ver, aquí está el archivo. Vamos a darle cat Windows y efectivamente, o sea, confirmamos que podemos descargar y cargar archivos de este sistema operativo. Excelente. Entonces, ya que sabemos que tenemos acceso de administrador, podemos intentar descargar, por ejemplo, el flag. Vamos a ver, sería, como estos Windows XP, sería documents, vamos a ponerlo en paréntesis, en comillas, documents and settings administrator desktop root.txt y aquí tenemos un error. Si se fijan, ¿qué está pasando aquí? Este espacio, él está creando una solicitud para este otro y luego otro espacio, o sea, porque no le gustan los espacios. Esto es propio de esta aplicación que estamos utilizando. Si utilizan alguna otra aplicación de TFTP, no nos lo necesitarían. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el sistema operativo Windows hay una opción que nos permite utilizar como la primera parte del nombre de un directorio para nosotros ver el contenido restante. Podemos utilizar los seis primeros caracteres, en este caso, document, document, le ponemos la tilde y le ponemos uno. Uno nos daría el primer directorio. Si hubiera más que empezaran con lo mismo, tendríamos que utilizar uno, dos, tres y así sucesivamente. Administrator Desktop Root.txt Dice que no pudo encontrar. Administrator Desktop Root.txt Me parece que lo escribí bien. document, ahora sí. Administrator Desktop Root.txt Ahora sí. Cat, vamos a ver qué tiene ese archivo. Y nos dice que es muy fácil, pero, que es fácil, pero no tan fácil. O sea, que vamos entonces a ver. Muy bien. Los que han tenido ya experiencia con sistemas operativos, por ejemplo, Windows, en este caso, Windows XP, sabrán que hay un tipo de vulnerabilidad que afecta a privilegios de escritura. Hay muchas aplicaciones como TFTP, aplicaciones FTP, aplicaciones de sistemas que permiten cargar archivos. Por ejemplo, si ustedes van acá y buscan TFTP MetaSploit Exploit. Bueno, uno de estos es que vamos a utilizar para el ejemplo. Vamos a ver si nos aparece. Este es un utility que tiene MetaSploit, no nos sirve. Vamos a ver este. Creo que este nos va a servir. Para el ejemplo que le voy a mostrar ahora y también para hacer nuestro módulo de MetaSploit. si mi internet no estuviera tan lento, sería un éxito. Test, vamos a ver si... Ok. Vamos entonces a buscar otro MetaSploit o exploit TFTP MetaSploit. Vamos a ver si así. Aquí lo tenemos. Este es el que estaba buscando. Vamos a cerrar esto. Cerramos aquí. Entonces, aquí tenemos este exploit. Básicamente, nos va a permitir abusar de TFTP. Muy similar a lo que tenemos. Vamos a ver el código fuente para identificar qué cosas podemos hacer con este exploit. Ok. Vamos a explicar qué está pasando acá. Ok. Este es el mismo módulo que vamos a utilizar para crear el propio nuestro. Así que voy a empezar a explicarlo acá. Pero no quiero abundar mucho pues para dejar eso para la parte de la creación del módulo. Aquí pues tenemos la iniciación. Aquí está simplemente los comentarios. Se lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver la parte de exploit. Esto es un módulo. En este módulo tenemos el datastore rhost datastore rport. Básicamente estos son variables que nosotros definimos en esta parte de aquí arriba. Aquí. rhost rport. Muy bien. Pero lo que nos interesa ver acá es esto que es el modfile. Entonces ¿qué es modfile? bueno vamos a ver dos cosas. Yo le voy a explicar lo que es modfile pero vamos a ver qué es este módulo de meta exploit generate modf. Vamos a ver qué es lo que hace. Creo que es este 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 de acá este mismo. Entonces este módulo de meta exploit básicamente lo que hace es que nos permite a nosotros crear un archivo modf y al momento de nosotros crear este archivo nosotros vamos a poder hacer ejecución de comando. Esta técnica fue utilizada por extunex esto fue un malware que se distribuyó durante mucho tiempo que lo que abusaba era el privilegio de escritura. Este generate modfile lo que va a hacer es que nos va a permitir a nosotros pues crear un archivo modf y ese archivo modf va a hacer la ejecución de comando por nosotros. Voy a abrir mi voy a crear mi voy a abrir mi windows xp para que ustedes puedan ver la ejecución cómo funciona toda esa parte y entonces a partir de eso nosotros vamos a poder explicar ya las cosas que vamos a poder hacer dentro de con el uso de este archivo punto modf entonces en lo que esto sube aquí tenemos oigan para que les dé nostalgia a los que utilizaban windows xp y aquí está subiendo ok entonces que va a ser esto esto va a crear un ejecutable como pueden ver aquí creo un ejecutable creo un archivo modf y luego que creo estos dos componentes voy a utilizar el upload cuando utilizo el upload lo que voy a hacer es que voy a cargar dentro de dentro de este dentro de este sistema de archivos voy a cargar este ejecutable y luego voy a cargar este modf o sea voy a subir ambos archivos luego que suba ambos archivos entonces voy a tener la ejecución de comandos y les voy a explicar ahora cómo funciona aquí estamos dentro de nuestro sistema operativo windows xp les voy a mostrar cómo sería déjenme quitarle el volumen vamos a entrar a windows vamos luego a system32 y luego vamos a wm em y luego moff aquí tenemos este este es el lugar que necesitamos subir cargar el archivo ok entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el módulo de metasploit vamos simplemente a hacerle copy paste a esta parte y esto lo vamos a llevar a nuestro windows xp abrimos un notepad listo ok entonces vamos a hacer vamos a hacer una sustitución como este módulo se crea dentro de dentro de metasploit nosotros vamos a tener que sustituir en vez de que sean cuatro poner solo dos no creo que es en vez de dos uno ok ahora así entonces que va a hacer metasploit con ese módulo él va a sustituir estos dos estos dos valores creo que no lo pueden ver bien vamos a subirle un poquito ok vamos a ponerlo warm up para que lo puedan ver mejor ok si no se ve nada bien pero vamos a utilizarlo entonces metasploit va a sustituir estos dos valores si se fijan este está en varios lugares y luego también vamos a sustituir este otro valor class son valores aleatorios que pone metasploit para no repetir el mismo el mismo ejecutable o el mismo la misma clase vamos a sustituirlo y vamos a tratar de ejecutar vamos a ejecutar la calculadora reemplazamos si vamos entonces acá nos daremos cuenta que en vez de el ejecutable tenemos la calculadora y para la clase vamos también a sustituirlo podemos simplemente poner lo que querramos acá cualquier valor reemplazamos muy bien entonces ya tenemos ambas cosas vamos entonces a guardar este documento como un archivo moff le ponemos youtube moff cerramos acá ok los archivos moff o sea esta ejecución de WMI lo hace a nivel de sistema operativo o sea que no lo hace ni siquiera en el contexto del usuario que estamos sino que lo hace en el contexto de entity authority del sistema o sea si yo pongo este archivo acá pues él va a ejecutar la calculadora pero no la vamos a poder ver porque se está ejecutando en un contexto diferente al que estamos yo voy a utilizar process monitor vamos a darle ok entonces aquí tengo process monitor si yo vengo por ejemplo y ejecuto la calculadora como lo pueden ver aquí se ejecutó la calculadora si déjame ver aquí exacto aquí se ejecutó la calculadora y nosotros podemos ver en la calculadora que se ejecutó aquí vamos a borrar esto damos un clic cerramos la calculadora clear y entonces ¿qué hace la vulnerabilidad? si algún usuario tiene permisos de escritura en este directorio el directorio windows system32 wbem moff y pone un archivo moff aquí entonces nosotros podemos ganar ejecución de comandos vamos a hacerlo copio el archivo y fíjense que la calculadora se ejecutó como podemos verlo acá se ejecutó en el contexto de anti-authority por eso no la podemos ver déjame ver si puedo ponerle username exacto si vemos acá username es anti-authority system si yo ejecuto la calculadora acá ahora yo la ejecuté y vemos que la calculadora se ejecutó como administrador entonces por eso es que no lo estamos viendo porque está en otro contexto pero con esto confirmamos que al momento de nosotros poder un archivo moff dentro de este directorio pues nosotros podemos tener ejecución de comandos y es lo que vamos a hacer ahora con dropzone muy bien entonces vamos a crear este archivo vamos youtube y le vamos a poner como nombre del archivo dropzone punto rb que rb sería el nombre del módulo de metasploit vamos entonces bueno realmente vamos mejor a editar este para no así no perder tanto tiempo y hacerlo un poquito más rápido copiamos vamos a cerrar esto acá vamos a remover este archivo bueno no se creó wget y le ponemos de nombre dropzone punto rb aquí ya lo tenemos perfecto ok entonces para nosotros poder hacer nuestro módulo de metasploit vamos a necesitar definir las clases necesarias para el módulo en este caso nosotros vamos a utilizar por ejemplo la clase de tftp esto es para nosotros poder conectarnos al servicio de tftp ya metasploit trae esto por el defecto no lo tenemos que crear la parte de ejecutable para nosotros poder crear nuestro malware y la parte de wbem ejecutable para nosotros pues tener acceso a la parte del mod file que fue lo que vimos en esta parte muy bien entonces vamos a definir nuestro nombre le vamos a poner hack the box dropzone exploit le podemos poner rc para la parte de ejecución de comandos luego tenemos entonces acá que vamos a a definir esta parte de la de la vulnerabilidad this module exploit una bueno podemos ponerlo directamente en español este módulo explota una vulnerabilidad de escritura a través de tftp básicamente ya ustedes tienen la idea la licencia de metasploit aquí tenemos quienes son los creadores les voy a dejar estos nombres pues para dejarles su su mérito que ellos estamos utilizando su código y vamos entonces a ponerle acá plaintext módulo para dropzone ok entonces podemos quitar la referencia vamos a quitar la referencia solo asegúrense de no quitar de más ni dejar de menos en este caso fíjense que ahí estoy cerrando y abriendo tengo el payload tengo la default function la plataforma windows el target le podemos poner aquí dropzone de hack de box y entonces le decimos privileges le decimos que sí bueno no es false algo así realmente no investigue bien que hace esa parte pero creo que es solamente informativo para decirte si necesitas privilegio o no en este caso no lo necesitamos entonces hoy estamos a noviembre día 8 del 2018 el default target es el 0 ok entonces en este caso esta vulnerabilidad lo que hacía era un un path o sea un directory traverser o sea simplemente yo él llegaba a un directorio y podía moverse en varios directorios esto no lo necesitamos acá en el módulo de nosotros entonces rhost si es necesario esta va a ser la opción que tenemos que definir para el target a quien nosotros vamos a atacar le decimos que este es necesario o sea tienen que definirlo le ponemos una breve descripción este es the remote tftp server address a ponerlo en español la ok true la dirección ip del del tftp sería de dropzone entonces podemos ponerle coma y ponerle un valor este valor sería el que va a tener por defecto ese módulo y luego podemos ponerle el puerto rport decimos que es necesario y le decimos acá que el puerto tftp de dropzone y le dejamos ahí el 69 muy bien en esta parte lo que estamos definiendo es un método para cargar el archivo ya esto es una clase que está creada directamente ya no tenemos que crear nada para de manera general tenemos el localhost que sería nuestra dirección ip el localport que sería un puerto aleatorio el peerhost y peerport sería el datastore el datastore es esta variable que nosotros estamos creando acá rhost y rport la vamos a llamar aquí la data sería vamos sería el archivo en que nosotros vamos a subir lo vamos a ver por aquí abajo este sería el nombre del archivo fíjense aquí file name y data esas son las dos variables que nosotros le vamos a pasar a este método para nosotros poder cargar un archivo tenemos el modo octet este pudiera ser binario vamos a ver si no nos da ningún problema y entonces ya esto es contexto y la acción para esto son ya parámetros generales de este módulo de tftp entonces lo que haríamos luego de eso es hacer el request para cargar este archivo aquí va a empezar a esperar mientras cargue el archivo y listo ok entonces vamos al exploit tenemos el peer va a ser igual al archivo y el arport dígase la dirección ip y el puerto de dropzone luego entonces vamos a crear un ejecutable este ejecutable va a tener va a utilizar el método run text alpha básicamente esto será un texto aleatorio y le vamos a poner y le vamos a poner la extensión punto exit luego vamos a generar un payload dependiendo del payload que nosotros pues definamos vamos a generar aquí un payload luego crearíamos el archivo moff de la misma forma un valor aleatorio y le definimos aquí para crear el el nombre del moff y el nombre del ejecutable aquí tenemos este ejecutable y tenemos el nombre del archivo moff esta parte podemos eliminarla porque no la necesitamos y entonces esto es aquí es donde él va a cargar el archivo dice que va a upload de esto es simplemente va a imprimir el status el peer fue la variable que nosotros definimos acá vamos a quitarle esto que esto es la variable del level pero ya no la necesitamos vamos a quitarla acá también entonces esto lo que dice es que primero él va a subir el ejecutable vamos a va a subir el ejecutable luego que sube el ejecutable lo va a subir en el directorio windows system32 luego va a esperar un segundo y luego va a subir el archivo moff y como vieron al momento que yo subo el moff ahí tengo ejecución de comando o sea que ya sencillamente con esto creamos nuestro módulo de meta exploit vamos a grabar y entonces para nosotros poder cargar un módulo en meta exploit tenemos que copiar este módulo vamos a creo que yo lo había copiado vamos a entrar al directorio vamos a utilizar la tilde para ir a nuestro directorio a nuestro home ms4 local le decimos oh no tengo nada acá modules exploit windows tftp vamos acá vamos a eliminar drop zone y vamos a copiar el drop zone que creamos y lo ponemos acá listo fíjense el directorio esto van a tener que crearlo lo pueden crear bien fácil simplemente con mkdir crean ese directorio si no existe dentro de sus máquinas y copian el archivo ahí vamos entonces a ejecutar meta exploit aquí como pueden ver hay un error en el módulo de nosotros dice que la la syntax está incorrecta vamos a editar vamos a este lugar donde estamos definiendo la dirección ip de drop zone creo que puse un punto en vez de una coma exacto grabamos y podemos decirle aquí reload ah perdón reload all vamos a ver si no hay ningún error ahora y parece que todo bien vamos a un search drop zone y utilizamos nuestro módulo options como pueden ver ya está por default el ip de drop zone que la definimos aquí y la el puerto y aquí tenemos la descripción que nosotros definimos aquí entonces vamos a decirle set payload windows meter preter meter preter reverse tcp entonces le decimos set el host 10 10 15 248 nuestra dirección ip y el port vamos a dejar ese mismo puerto creo que no hay ningún problema con eso vemos nuevamente las opciones y vamos a ejecutar ok aquí hay un problemito fíjense cuando él va a cargar el archivo él dice que lo va a cargar en 145 blocks pero solamente llegó a 11 o sea que no subió el archivo el ejecutable el payload no lo subió vamos a ver qué pasó con eso esta es la parte en donde él va a mandar el request de upload y él dice mientras no esté completado espera un segundo y luego detén ok esto está al revés bueno miren quien hizo el exploit cometió ese error porque él puso el tftp client stop dentro del loop y no debería estar aquí o sea debería estar fuera del loop porque cuando el loop termine él o sea él va a verificar terminó de subir no espera un segundo vuelve atrás terminó de subir no espera un segundo terminó de subir sí ok pues entonces cierra la conexión con el cliente y aparentemente hay quien creó el exploit se le pasó eso vamos a recargar nuevamente nuestro módulo recargamos nuestro módulo vamos a opciones ver que todo esté bien y damos ahora sí exploit ahí falló otra vez vamos a cancelar a veces sucede eso fíjense que aunque yo le di reload a veces no no hace el reload completo y tienen que pues reiniciar el exploit completo pero creo que aquí ya está está bien search drop zone use vamos a utilizar aquí drop zone le damos set payload windows meter preter reverse tcp luego le damos set el host 10 10 15 2 48 y le damos exploit ahora sí como pueden ver no se detiene debería detenerse cuando llegue al 145 aquí llegó y luego mandó el otro y tenemos aquí nuestra sesión de meter preter quién somos anti authority system excelente bien entonces vamos a entrar digamos who am I bien aquí por ejemplo los que no habían visto este error anteriormente estamos trabajando en un sistema operativo de windows que es algo viejito por eso no está el no está disponible el el web lo que podemos hacer es podemos ir a copy user share 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 windows windows binaries y aquí podemos el who am I lo copiamos y vamos a ponerlo aquí en drop zone bueno vamos a crear una carpeta que se llama share y vamos a mover el who am I a la carpeta share entonces nos movemos a la carpeta share y hacemos impact bien aquí simplemente estamos ejecutando un archivo un directorio compartido si yo vengo y le digo 10 10 15 248 share uami punto exit yo descargué el archivo de esta máquina y aquí si me dice que somos anti-authority system simplemente yo pudiera venir copiar este archivo acá uami y por ejemplo si intento hacer el who am I ahora si me diría porque ese archivo no existe en esta versión de de windows xp ok vamos a ir a docum podemos aquí podemos utilizar asterisco administrator por ejemplo desktop y aquí tenemos el flag que era supuestamente .txt ese fue el archivo que descargamos al inicio si vamos a flags aquí nos dice 2 por el precio de 1 vamos a ver more 2 for the price of 1 .txt dice por un tiempo limitado solamente pon un ojo en nuestro ads para nuevas ofertas y descuentos bien ads puede ser anuncios pero ads también es wow alternative data stream exacto entonces los alternative data stream podemos ponerle windows pero no es active directory es alternative data stream hemos visto esto anteriormente en en hack the box pero en este caso windows xp no soporta el flag número r por ejemplo si yo vengo acá le doy flag r dice que el switch r no es válido o sea que ese flag se introdujo como en windows vista me parece actualmente si lo hacemos en cualquier máquina de sistema operativo windows con el flag r hubiésemos visto el alternante data stream pero no existe para esta versión del sistema operativo lo que tenemos que hacer es para ver los data stream tenemos que buscar un archivo stream alternative data stream windows existen sysintelnet aquí está este es el archivo fue creado por microsoft o sea pueden descargarlo desde el sitio de microsoft aquí lo tenemos vamos a descargarlo le damos abrir el archivo y aquí está vamos a copiar este archivo vamos a hack the box drop zone donde está drop zone aquí está vamos a share y copiamos este archivo acá cool bien entonces vamos aquí no sé por qué pero este shell es súper inestable se sale demasiado vamos a utilizar este mismo copiamos y pegamos esto ok voy a voy a accesar al al archivo bueno lo voy a copiar 10 10 15 148 share streams punto exit si voy streams punto ex tengo que aceptar el eula streams punto exit acept eula entonces dice que para nosotros ver podemos utilizar la opción s y para poder verlos entonces copiamos esto acá la opción s y le podemos poner asterisco para ver todos los archivos y aquí tenemos nuestras dos queridas flags que estaban ocultas en el alternate data stream esto ha sido todo chicos espero que les haya gustado cualquier duda comentario sugerencia pues nos escriben aquí y con gusto trataremos de ajustar el contenido para que sea más divertido más edificante para cada uno de ustedes así que esto ha sido todo y nos vemos en la próxima